Una vez más amigos, aquí estamos con ustedes para poder compartir la lección número 8 que lleva por título La Ley del Pacto. Comenzamos. Hola amigos, un placer estar aquí con ustedes en nuestro repaso Escuela Sabática. Un gusto tenerte con nosotros. De igual manera Sergio, un placer estar contigo para poder compartir con cada uno de ustedes. El repaso de la Escuela Sabática de este día. Sí, fíjate que el versículo para memorizar se encuentra en Deuteronomio 7.9 que nos dice lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y el mandamiento a los que le aman y guardan su misericordia hasta mil generaciones. Qué bendición, ¿no? Es así. Bueno, y eso lo vamos a ver, ¿no? Bueno, una de las frases importantes del Salmo 23 indica que a dónde Dios nos quiere llevar. Así es que dice el salmista, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, declara David. ¿Y cuáles son esas justicia? Esas sendas de justicia nos preguntaríamos mucho. Bueno, otro salmista la responde y dice, ¿cuáles son las sendas de justicia seguras? El autor de otro salmo responde a estas preguntas. Dice él, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él están mi felicidad. Del salmo 119.35 y eso nos lleva, Dios, Raúl, nunca nos llevará a un lugar de mal camino. Estás en lo cierto, Sergio. Qué lindo y qué hermoso es poder saber que dentro del corazón de Dios o desde el propósito de Dios para la humanidad es siempre llevarnos por las sendas de justicia. Por el camino que él sabe que a cada uno de nosotros, los seres humanos, nos va a llevar hacia la felicidad que tanto hoy en día necesitamos en nuestro mundo que vivimos. Así es. Y eso vamos, eso nos va a ayudar para poder abrir nuestra lección de esta semana. Y vamos a ver la elección de Israel. Raúl, ¿qué tenía de especial este pueblo que Dios decidió hacerlo su pueblo? En realidad no tenían nada de especial. ¿De verdad? En el sentido, en el sentido de que, de que así como hoy en día nosotros necesitamos de la gracia de Dios, ellos también necesitaban de la gracia de Dios. Más sin embargo, Dios tenía un propósito para ellos. Y el propósito de Dios, mis queridos amigos que ustedes nos están viendo, el propósito de Dios para el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel primeramente anduviera siempre por las sendas de justicia. Que el Señor quería desde un principio que anduviesen. Más sin embargo, también el propósito de Dios para el pueblo de Israel era de que el pueblo de Israel fuera un ejemplo para las demás naciones. Sí, a pesar, la lección nos dice que la historia o la creencia que tenían los israelitas era que decían ellos que muchos pueblos veían de una forma despreciado ese llamado de parte de Dios. No lo vemos en la Biblia, pero es una de las historias que ellos tienen. Y en verdad, como decías, no tenía nada de especial. ¿Por qué? Era un pueblo, primeramente, que no tenía una organización civil, una organización militar. De hecho, era un pueblo de esclavos. Exactamente. Entonces, no había nada que dijéramos, oh, por esta razón lo vamos a hacer parte del pueblo, el heredero. No había nada. Correcto. Y yo creo, eso nos podría pensar que nosotros también cuando Dios nos llama, nosotros tampoco en realidad no tenemos nada de valor para que dijera, por eso es que Dios me está llamando. Sabes, tú dijiste un punto bien importante, Sergio, porque a veces como adventistas del séptimo día pensamos que también nosotros somos merecedores de la gracia o que somos merecedores de un pueblo especial escogido por Dios para poder llevar el mensaje hacia el mundo. Más sin embargo, la pregunta es, Sergio, en este día, que nosotros como adventistas del séptimo día, ¿qué tenemos nosotros para merecer la gracia de Cristo? Ninguna. Ninguna. Y eso quizás a muchos, si tú ya eres un adventista, eso no es para que nos llene de gozo, digo, perdón, de orgullo, porque recuerda que somos un depositario de la ley de Dios, de la última pregón, pero en realidad lo estamos haciendo. Porque eso era lo que hizo con el pueblo de Israel, que Dios lo hizo depositario de su ley, de leyes, que él deseaba que esas fueran propagadas a todos los pueblos circuncidantes de la nación, pero sin embargo, ellos lo agarraron como algo que era solamente para ellos, algo que no manda. Muy personal. Esto es mío, Dios me lo dio, y hasta allí. Y eso quizás nos puede pasar a nosotros como adventistas del séptimo día también, ¿no? Que creemos que porque tenemos gran conocimiento, porque tenemos el espíritu de profecía, que tenemos, no sé, tantos escritos que Dios le reveló a Elena G. de Juay, eso creeríamos que nosotros ya somos mejor que a muchas otras personas, ¿no? Que quizás no conocen el adventista, pues sin embargo, no es así. Es Dios nos hizo para que nosotros fuéramos los embajadores, ¿no? Es así de parte de Dios. Correcto. Algo interesante, Sergio, en esta parte también es cómo es que Dios hizo un pacto, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel para que fueran más bendecidas ricamente por Dios, como hoy en día también nosotros, como la nación, para poder predicar el evangelio a toda nación tribulengua. Dios hizo un pacto con nosotros, donde en ese pacto se trazan reglamentos o se trazan reglas para poder obedecer, bueno, ok, hacemos ese pacto, pero ahora tú vas a tener que caminar por este camino. Ahora tú tienes que caminar por las sendas de justicia que ahora yo te presento para que seas feliz el resto de la vida. Esa es una palabra que nos hace feliz, ¿no? Y eso nos va a llevar al segundo tema de esta lección, lazos que unen. ¿Qué nos podrías decir de esto, Raúl? ¿Cuáles son esos lazos que nos unen? Pues prácticamente los lazos que nos unen a nosotros como pueblo de Dios o Israel, como el pueblo que Dios usó para que predicara el evangelio, era ese pacto que él hizo con ellos. Porque esa es la única manera de poder enlazar los unos con los otros. Es como, por ejemplo, Sergio, en un matrimonio, en un matrimonio cuando la pareja llega al altar, hay un pacto delante de Dios. Y el pacto es de que le hacen a la pareja los votos matrimoniales donde uno le dice, y tú estás dispuesto a amar, a obedecer, la cuidarás, la protegerás en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Eso era lo que quería Dios, que el pueblo de Dios entendiera. Y eso es lo que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que entender, mis hermanos. Ese pacto, esa unidad, esos lazos que nos unen entre el pueblo y Dios. Y eso lo vemos, que un pacto quizás muchos, cuando lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, como que pensaríamos que es algo fuera, algo que no va, pero pactos los ves en tu diario vivir, como lo mencionabas tú, en el matrimonio, en un negocio, en una amistad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y son cosas que hay, ¿no? Y me llama la atención porque en este día se menciona de Autonomios 4.13, que dice, Y él, y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Vemos que en el pacto, esos diez mandamientos, quizás para muchos, no sé Raúl, pero muchos de nosotros, o tú que nos estás mirando, cuando hablan de los mandamientos de Dios, automáticamente, no sé, no sé tú, pero nos ponemos como un cerco de prohibiciones. Es que Dios no me deja hacer esto, es que Dios no me deja hacer aquello. Y en realidad no es así. ¿Sabes, Sergio? Es que el problema no es Dios. El problema somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros queremos adaptar a Dios, a nuestra manera de vivir, y no nos queremos adaptar a la manera de Dios, como Dios quiere que andemos y que andemos por esas sendas de justicia. ¿Qué nos las da? Para que seamos felices por mil generaciones, Sergio. Interesante. Tremendo. Fíjate que Dios nos da libre alberdrío, pero muchos de nosotros lo usamos esa, o la gracia que muchos conocemos, ¿no? Muchos la toman como que es una licencia para pecar. Y no es así, porque la gracia, a pesar de que es gratuita, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y muchos de nosotros dicen, oh, porque Dios ya, Él pagó la culpa que yo tenía, pues ya yo puedo en realidad hacer lo que yo quiera, porque es mi vida. Sí, es tu vida. Pero algún día, mi querido amigo que nos está admirando, vamos a tener que responder por esas acciones que hacemos en nuestra idea de vivir. Algo interesante que aquí en la parte que estábamos platicando, Sergio, dice algo bien interesante en la lección. Y mira lo que dice, el pacto de Dios con su pueblo contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. Y existen algunas diferencias hoy, o sea, ¿hay una diferencia entre el pueblo de Israel pasado al pueblo de Israel presente que somos, o que se podría decir, los adventistas del séptimo día? Es la misma, es el mismo pacto que tú tienes con Él, es la obediencia, ¿no? Exactamente. Sí, porque es interesante de que la ley tiene unos límites, ¿no? Y los podríamos ver de esta forma, ¿no? Tú cuando te casas, con el ejemplo que pusiste, Raúl, es un pacto que estás haciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando te quieres salir de ese pacto, de esos límites? Que dijeras a tu esposa, o tu esposa te dijera a ti, ¿sabes qué? Voy a buscarme un amante. Entonces uno se queda como, oye, ¿cómo? Como en shock. Sí, hay límites. O de tu amigo, ¿no? Que por mucha confianza que haya, tú sacas tu cartera, estás en tu casa, sacas tu cartera y la pones ahí. Y de repente dice, Raúl, ¿sabes qué? Pues ocupo dinero y lo sacas sin mi permiso. O sea, estamos rompiendo unos límites. Que hay, ¿no? Hay confianza, claro que hay confianza, pero hay límites que como amigos tenemos que respetar. Y eso es lo mismo que Dios pide, ¿no? A través del pacto. Que tú seas, pero que te guardes de hacer la voluntad y que respetes ese pacto. O igual en los negocios se ve todo el tiempo. Gracias, Sergio. Y por eso es que Dios nos dio los mandamientos. ¿Por qué? Porque a través de los diez mandamientos, querido amigo, que tú nos estás mirando, los mandamientos son como un cerco de protección para nosotros. Los mandamientos nos ayudan a poder entender y comprender el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también para ti, que tú nos estás mirando en este día, Sergio. Sí, así es. Así es que vemos, entonces, que hay unos límites que Dios quiere que nosotros guardemos. Porque un pacto es el acuerdo entre dos personas. En este caso estamos hablando de que es un acuerdo entre Dios y el ser humano. Pero entonces eso nos va a llevar al tercer punto de nuestra lección. La ley dentro del pacto. Y eso lo ves en Deuteronomios 10, 12 y 13. Bueno, antes de leerlo ahí, me gustaría preguntarte. Cuando tú escuchas la palabra ley, ley, se te vino. Se me vino. Se me vino. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente, Raúl? Sabes, cuando yo estaba estudiando la escuela sabática, se me vino a la mente luego la ley de tráfico. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque yo tengo mis límites en mi trabajo. Y siempre ando recordando, si yo no camino de derecho, aguardando la ley de tráfico, yo me voy a meter en problemas. La ley de Dios nos la dio con ese propósito. Para que nosotros podamos caminar de una manera diferente. Que podamos respetar esos principios, ese pacto que hicimos con Dios. Y eso es de la forma que lo vemos, ¿no? Porque mencionabas tú la ley de tráfico. Y yo te quiero hacer un comentario, ¿no? Pero primero quiero ir a lo que dice Deuteronomios 10, 12 y 13. Que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios de ti? Sino que temáis a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y mi comentario es este. Mencionaste tú las leyes de tráfico. ¿Para qué solo hacer leyes de tráfico? ¿Es para que te den una infracción cada que las quiebres? ¿O es porque dentro de ellas hay una protección para ti? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podríamos verlo. No, es que es injusto que porque me paso tantos kilómetros más del límite, me den una infracción. ¿Pero qué llegara a pasar si cuando tú vas y no estuviera ese policía que te dio la infracción, te llevaras a algún niño que va cruzando la calle? ¿O que te estrellaras y quedaras muerto en tu carro por ir a exceso de velocidad? ¿No considerarías que la ley te está guardando de que tú puedas tener un accidente y puedas perder tu vida o que puedas atropellar a alguien? Muchas de las veces no lo vemos de esa forma. Lo vemos en la forma que me está prohibiendo de andar en mi carro a la velocidad que yo quiera. Pero en realidad es exactamente como trabaja Dios. Él te dice, no adulteres porque si adulteras, tú no sabes si el marido de la mujer o la mujer del marido te puede matar por eso. O sea, en pocas palabras, Sergio, tú me estás diciendo y a cada uno de los compañeros, amigos que nos están mirando, que la ley de Dios nos da una pauta en nuestras vidas. Así es. ¿Para qué? Para que nosotros nos obtengamos de qué? De tantas cosas que podamos pasar, como tú dijiste. Atentar con nuestra propia vida. Exactamente. Hace rato tú dijiste, ¿qué pasaría si uno se pasara un semáforo, una luz, y que de repente el niño cruza y uno se lo lleva? Y qué tremendo problema. Así es. Y no solamente quedaría en eso, sino en la conciencia de cada persona. Así es, exactamente. Entonces, Dios era lo que quería prevenir cuando le dio a Israel. Y no nomás a Israel, te lo quiere dar a ti. Por eso es que tú estás aquí con nosotros en esta oportunidad, porque tú quieres conocer más acerca de lo que dice Dios. Y eso le damos gloria a Él, porque Él tiene un propósito para ti que nos estás mirando a través de las redes sociales. Entonces, fíjate que la ley, o la Torah, como mucho se le llama, no solamente era algo de leyes civiles. Había leyes para la tierra, había leyes para los sacrificios, había leyes aún para la forma de adorar. Así es. Entonces, Dios es un Dios que no nomás lo hace, como muchos de nosotros, espontáneamente. No, Dios tenía todo calculado de cómo Él quería que se le sirviera, adorara, cómo guardar la tierra. Porque nosotros desafortunadamente nos la estábamos acabando por no seguir esa ley. Y tristemente, Sergio, hoy en día estamos pagando las consecuencias. Tú que nos estás mirando, hoy en día tú has mirado cómo nosotros mismos, los seres humanos, hemos atado, dice la palabra de Dios en romano, que hemos atado la tierra a nuestra vanidad. Y es cierto, porque nos ha conllevado ahora a que la tierra se ha desordenado, se ha revelado contra la naturaleza. Y eso no era el plan de Dios al principio. El plan de Dios, Sergio, y tú que nos oyes, es de que nosotros guardásemos la ley para el bienestar y la bendición que nos quiere dar Dios a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos en ese pacto de guardar la ley de Dios. Sí, recordemos el primer mandato que le dio Dios a Adán, ¿no? Dice que guardes y cultives la tierra. Entonces, era cuidarla y era labrarla, ¿no? Así es. Entonces, por eso es tan importante que nosotros veamos, ¿no? La ley dentro del pacto. Entonces, ya que vimos la ley y que ya pusimos unos ejemplos muy buenos, ¿no? Eso nos lleva a ver la estabilidad de la ley de Dios. Y eso me puso a pensar, ¿será que hay una estabilidad cuando nosotros guardamos los diez mandamientos? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque yo me pongo a ver, ¿no? De que muchos de nosotros, Raúl, nos quejamos de que, o a veces no le damos importancia. No, pues es que asaltaron a tal, asaltaron. Y nosotros como que no le damos importancia. Y decimos, es que la justicia no existe. Pero, ¿qué está cuando nos pasa a nosotros? Queremos justicia. Queremos justicia. Y es cuando decimos, ¿por qué la gente no obedece el mandato de Dios? Entonces, ¿cuándo? ¿Hasta que nos pasa a nosotros? Pero la ley ha estado, ¿será que de qué cuánto tiene la ley? ¿Diez, veinte años? No. La ley ha existido hasta por siempre. Nomás que hemos desacatado, ¿no? Y no sé si de alguna vez tú te has preguntado o has pensado, ¿cómo sería este mundo si todos guardaran la ley de Dios? Creo, Sergio, y tú que nos estás escuchando, viviéramos en un mundo totalmente diferente. Donde se pudiese demostrar el amor los unos con los otros. Donde nos pudiésemos respetar los unos con los otros. Y sería algo totalmente diferente. Nuestros hijos fueran diferentes. Todos fuéramos diferentes. Sí, porque por eso nos dice, hay una parte que me llamó la atención. Dice, su universo está sujeto a leyes físicas y morales, invariables. Es este el hecho de que él nos da la verdadera libertad y seguridad. La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que él es el Dios de la ley. Amén. Y eso es lo que nos da, ¿no? Una estabilidad de pensar que Dios en verdad, si él la hizo, es porque quiere que la guardemos. Así es que esa es la estabilidad que nos da, ¿no? No sé, a veces me pongo igual que tú a pensar qué sería si todos guardaran la ley. El otro día estaba escuchando un reportaje de, creo que era en Japón, donde dicen que cuando los japoneses los han enseñado que cuando se encuentran algo tirado, ellos no preguntan, me lo encontré. Ellos se preguntan, esto no es mío y la persona va a venir a buscarlo. Entonces ellos no lo toman. Ellos lo dejan. Es tremendo, ¿eh? Ellos lo dejan porque saben que no es de él y que alguien lo perdió y va a regresar a buscarlo. ¿Te imaginas que nosotros nos pusiéramos a pensar de esa forma? Sin embargo, vemos una bicicleta tirada en la calle y ¿qué es lo que hacemos? Pues ya, vamos, vámonos. Pero, sin embargo, no era el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas en ciertas culturas, nos asombra. Pero aquí está. Aquí he estado todo el tiempo. Simplemente que hemos hecho caso omiso a la ley de Dios. Entonces, quisiera compartir esto que está en la parte de abajo, Sergio, de eso que estamos hablando ahorita. Es algo interesante. Dice, observa a tu alrededor. No puedes ver los efectos desabastadores de la anarquía, incluso en tu propia vida. No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios. Dios, esta realidad, dice, ¿cómo te ayudará a afirmar la bondad de la ley de Dios? Porque la ley debería ser una parte esencial en nuestra relación con Dios. Interesante. Así es. Y eso nos vemos, ¿no? Que te imaginas, ¿cuántas de las veces yo creo que hemos visto, ¿no? Cuando una persona va correteando a otra persona y vemos que quizás esa persona a la que la va a corretear le robó su cartera. Y la persona trata de seguir al ladrón para recuperar lo que era suyo, ¿no? Y muchas de las veces nosotros somos espectadores y simplemente vemos. Y lo que decían, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos pasa a nosotros? Y gritamos por ayuda. Y nadie nos ayuda. Entonces, ¿qué? Hasta que vemos en nosotros lo que le hizo el no guardar la ley de Dios, es cuando nos damos cuenta que ciertamente hace falta una ley que nos ayude o que ayude a todos a no robar. Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? A veces nos hemos sentido o hemos sido robados y nos sentimos hasta cierto punto molestos. Cuando mucha gente va y busca a las pulgas, ¿no? A buscar cosas usadas, cuando en realidad muchas de las veces sabes que se fue robado. Entonces, si uno compraba las cosas robadas, no hubiera gente que necesitaría robar. Por eso, Sergio, perdona que te interrumpa. Por eso es que en la parte anterior que estábamos repasando, nos habla que la ley da estabilidad a la vida del ser humano. Da estabilidad a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que hagamos. Nos da estabilidad porque nos da a entender, como tú dijiste, y me gustó mucho tu ilustración que pusiste de la gente japonesa, ¿no? Que a ellos se les ha enseñado que cuando se encuentran algo, ellos lo dejan ahí porque se les ha enseñado desde la niñez que no es de ellos. Y que saben que la persona dueña de eso que perdió va a venir por eso. ¿Tú te imaginas el impacto tan grande que tendría nuestro mundo aún dentro de nosotros los adventistas también? Sí, sí, sí. Es grandísimo. A mí llama la atención, no sé cómo fue tu infancia, pero a veces yo recuerdo que cuando yo estaba niño, en la casa prácticamente las cerraduras no existían. No sé si porque éramos muy pobres o porque realmente no se ocupaban. Pero era interesante de que, yo sé que la palabra dice que la maldad se irá aumentando, no es así, pero recuerdo que la infancia no se miraba mucho de eso a Raúl. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver mucho, Sergio, con algo que tú dijiste ahorita, anteriormente, es de que la maldad no estaba tan avanzada como hoy en día está avanzada. ¿Por qué? Porque yo también me recuerdo de eso en mi niñez. En mi niñez podían tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas, uno se podía ir y dejar todo abierto y no había ningún problema. Hoy en día dejamos la ventana abierta, dejamos la puerta. Ya no encuentra la televisión. Ya no, nos dejan limpio hoy en día. Así que tú, compañero, que tú nos estás viendo, la ley de Dios te da estabilidad a tu hogar, te trae felicidad. Y el propósito de Dios para ti es que cada uno de ustedes, y como cada uno de nosotros, Sergio, andemos caminando por los caminos de justicia que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Tenemos escasos minutos para terminar nuestra lección, Raúl. Vamos con el último punto. Sí, sí que. Bueno, dice que Dios reconoce abiertamente la fiel obediencia de Abraham. Abraham dice, a mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, es interesante que cómo, si nosotros guardábamos los mandamientos, nuestra vida sería diferente. Te imaginas a Abraham, y a veces vemos a Abraham y dice, bueno, falló, pero él hizo las cosas que Dios quiso. Pero, ¿te imaginas tú un mundo o un lugar donde todas esas personas obedecieran el mandato de Dios? ¿Sabe que, Sergio, me llamó mucho la atención esta parte porque yo lo apliqué a mi vida? ¿Cómo es que yo puedo ser como Abraham? Fue un ser humano como nosotros, y que también falló, nosotros también fallamos. Pero, la obediencia o el poder estar siempre conectado con Dios, lo conllevó a ser lo que fue Abraham. Y es lo mismo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Es lo mismo que Dios puede hacer también contigo. Tú, amigo que nos estás mirando, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida como lo hizo con Abraham. Sí, y es interesante porque la lección aquí nos menciona de ese pacto. Que bien, aunque es gratuito, muchas de las cosas que Dios le hizo con Abraham, porque en realidad Dios le dijo, mira, si haces esto, yo te voy a bendecir, te voy a hacer una nación fuerte. Le dio todas las cosas. ¿Qué le dio Abraham a cambio? Obediencia solamente le pedía. Entonces yo me puse a pensar en estas cosas, de que la gracia es gratuita. Un ejemplo, en un cumpleaños tuyo, que tú cumples años, llega alguien y te regala un presente, te trae algo. ¿Está en ti el aceptarlo y rechazarlo o tú tienes que aceptarlo por fuerza? No, está en mí. Porque es un regalo gratuito. A ti no te cuesta, pero a la persona le costó. Pero en ti está si lo quieres aceptar o rechazarlo. Correcto. Es lo mismo que está en ti. Así es, Sergio. Y en rechazarlo. De la misma forma la salvación, el pacto, está dado por Dios para todos nosotros. Pero está en nosotros. ¿Aún incluyendo los mandamientos de Dios? Exactamente. Está en ti, está en mí. Correcto. El aceptarlos o rechazarlos. La salvación es lo mismo. Tú los quieres aceptar, bienvenido. Dios quiere llevarte al cielo con Él. Pero si tú no los quieres, pues Dios no puede hacer nada. Porque no te va a obligar. ¿Sabes? Yo siempre le digo a mis hijos, si algún día ellos se llegan a perder, Sergio. Se van a perder porque ellos quisieron perderse. Pero no es por Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. La gracia ya está ahí. Ya lo hizo todo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora tú, compañero, amigo, que tú nos estás mirando, va a depender de ti si la aceptas o no la aceptas. Es lo que comentábamos el otro día y con eso quizás vamos a terminando. De que tú dices, Dios ya lo dio todo. Ya pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros. ¿Por qué es tan difícil salvarnos? Si es tan fácil. Y está dando todo. Sergio, es porque siempre nosotros los seres humanos somos bien interesantes en el sentido de que queremos usar a Dios a la manera de vivir de nosotros. Pero no nos queremos acatar a la manera como Él nos lo pide. Por eso es que se nos hacen difíciles. ¿Por qué? Porque tú dijiste anteriormente que cuando uno lee los mandamientos, todo es no, 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 no. Y no es así. Es no, porque Dios sabe que si lo haces, te va a perjudicar a tu vida o va a perjudicar a tu familia. Entonces, si nosotros nos acatamos a Dios a lo que Él nos pide, créanme lo que viviéramos en un mundo totalmente diferente. Créanme lo tú, amigo que nos estás escuchando, tu hogar fuera diferente, tu alrededor fuera diferente, en tu trabajo fuera diferente. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios siempre va a estar ahí, Sergio. Así es. Bueno, entonces la invitación es esta. Estudia tu lección. Date una oportunidad de conocer a Dios. Y verás que esos mismos mandamientos que quizás ahorita los ves como un impedimento, con el tiempo los vas a ver como una bendición. Que Dios te cuide, que te guarde y gracias por ser parte de nuestro repaso Escuela Sabat. Gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos han escuchado en este día. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.